La verdad que es dramático lo que vamos a ver. Nacho está en Wilde en una fila de personas que están buscando un trabajo en una panchería. Pero no es una fila cualquiera, es una fila eterna, Nacho querido. Adelante. ¿Qué tal, Tato? Buenas tardes. Estamos en Wilde, vos lo decías recién. La fila llega hasta la esquina, da vuelta a la manzana. Son 15 puestos que están buscando. Hablamos de bacheros, cocineros, jefes de cocina. Comenzaron con las entrevistas hace unos minutos nada más. Los muchachos dueños de la taberna de Fabri van a abrir el lunes y comenzaron a publicar en Facebook que estaban buscando 15 personas para completar el staff del bar. Bueno, en el Facebook tuvieron 250.000 visitas en la publicación y desde el lunes que comenzaron con las entrevistas que tienen aproximadamente entre 1.500 y 2.000 personas que vienen a aplicar por estos 15 puestos laborales. La verdad que las historias acá en la cola deben ser muchísimas. Sabemos del 13% de desocupación, casi 40% de pobreza, las necesidades que ha dejado la pandemia, muchas personas que se han quedado sin trabajo. Por eso es que cuando vemos una historia así, son tan solo 15 puestos laborales, vemos la preocupación de las personas de que necesitan tener un trabajo y volver al rubro. Muchos no son ni siquiera de aquí de Wilde, son de otros partidos. y se acercan hasta aquí para tratar de conseguir un trabajo. Vamos a entrevistar a alguna de las personas, a ver si tienen ganas de contarnos cómo es que llegaron hasta aquí y qué es lo que están pretendiendo. Hola, ¿cómo te va? Estamos en vivo para La Nación. ¿Hace cuánto que estás esperando para la entrevista? Desde las 3. Desde las 3 de la tarde. ¿Te quedaste sin trabajo? Sí, cuando empezó la pandemia, trabajaba de moza en un saludo de ventos y no pude trabajar más. ¿El salón cerró o vos te quedaste sin trabajo? No, cerró por el tema de la pandemia. ¿Quebró? Sí, entonces no pude trabajar más. ¿Qué venís a aplicar? ¿Por qué puesto? Para mesera. ¿Para mesera? Sí. ¿Hace cuánto que cerró el salón? Desde marzo. Desde marzo. ¿Qué estuviste haciendo estos últimos meses? Nada, no hay trabajo por ningún lado, así que no... ¿Tuviste otras entrevistas o es la primera? No, con esta... No, no, con otros trabajos quizá. No, no, tampoco. Es la primera vez. Sí, porque no voy por ningún lado. ¿Vos sos sola, tenés familia? He ido con mis padres y nadie más. ¿Cómo es la situación en casa? Bien, hasta ahora nadie se queda sin trabajo, siguen trabajando, pero está complicado. Hablábamos con Adri, con uno de los dueños, que nos decía que los que vienen a hacer las entrevistas están dispuestos a trabajar todas las horas que sean, con tal de tener un trabajo, con tal de poder tener esas propinas que han perdido. ¿Vos qué es lo que pretendés si es que llegas a quedar aquí? Y también porque lo que hoy queremos es trabajar, porque nadie tiene trabajo hoy en día, y sea lo que sea, sea cual es lo que cueste, hay tanta gente... Es mucha gente, da vuelta la manzana. Sí, demasiado. Entre antes de ayer y ayer también estuvieron, así que esperemos quedar y a ver... Bueno, bueno, esperemos que tengas suerte. Muchas gracias. Gracias, Tato, una de las historias. Mirá, esto no estaba armado, ¿eh? No, 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 Nacho, no, 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 se me parte el corazón, porque esto es lo que no vio el gobierno, y déjame decirlo, porque esto es lo que no vio el gobierno cuando subestimaba a los que pedían que era insostenible la cuarentena eterna. Claro, trabajabas de mozo, ¿y dónde vas a trabajar con una cuarentena infinita? Pobres chicos, la verdad que se te parte el corazón. Hace 6, 7 meses sin trabajo. Son 15 puestos de trabajo, Tato. Lo repito, lo de los 15 puestos, porque debe haber, aquí ya debe haber 500, 600 personas. No, olvidate. Y además no se está buscando algo calificado, son personas que incluso no pertenecen al rubro tampoco, y están tratando de conseguir algo para salir adelante. Vamos a hacer otra entrevista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en vivo para la Nación. ¿Hace cuánto que estás en la cola para la entrevista? Hace dos horas. Hace dos horas. ¿Para qué puesto venís a aplicar? Viene más temprano, obviamente. ¿Para qué puesto venís a aplicar? ¿Para qué puesto? Para camarera. Para camarera. ¿Te quedaste sin trabajo últimamente? Sí, tenía dos trabajos. En organización de eventos, 12 años en Capital. O sea, ¿te quedaste sin trabajo después de 12 años en la misma empresa? Sí, porque está cerrado el salón de eventos. Es un complejo de tres salones. Queda en Boedo. Y después estaba en un lugar acá, en un restaurante, que ahora hace poco abrió nuevamente las puertas, pero se quedó nada más que... Dejala que avance con el grupo. De los empleados. Avanzá tranquila, no queremos que pierdas el lugar. Que vaya, que vaya. Bueno, de repente abrieron las puertas, Tato. La idea es que vayan pasando de a dos personas para que les tomen las entrevistas. Las entrevistas son breves, duran aproximadamente cinco minutos. Reciben el currículum, piden la experiencia. Bueno, ¿para qué puesto aplican? Cuando le preguntamos a uno de los dueños cuál era el salario, no nos quiso decir porque primero que tienen salarios distintos para cada uno de los puestos, pero yo me imagino también que tiene que ver con el hecho de que quizás están recién abriendo y las condiciones salariales quizás no sean las que ellos querrían hacer. Son dos grupos de socios que tienen varios locales y que tomaron la decisión, encima Tato, no lo dijimos, mirá, sigue la cola. Tato, tomaron la decisión de abrir un bar en plena pandemia. Abre lunes este bar. Bueno, volvemos un ratito. Porque habla también de la necesidad incluso de los comerciantes. Es tremenda esta imagen. Tremenda, tremenda, tremenda. Se te parte el corazón. Obviamente que la mayoría de los chicos que están ahí no van a conseguir trabajo. Y lamentablemente no. Es tremendo lo que estamos viendo. Tremendo, tremendo, tremendo. Nacho, volvemos con vos en cualquier momento. Dale. Me voy a... Dale, Tato. Cuando vi... Después el gobierno se enojaba con los que decíamos, che, sean más inteligentes, no pueden cerrar todo y nada más. Tienen que ser más flexibles, pasan los meses, pasan los meses. Mirá lo que es eso. 15 puestos, 1.500 personas. Una locura, una locura. Inviable. Un país absolutamente inviable. Hay 1.485 que van a ir ahí y no van a conseguir trabajo. Nos vamos a una tanda. Creo que tenemos un regalito. Sí, ponemos un regalito. Dale. 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 Dale.